Para finalizar esa entrevista, yo quisiera saber si a su juicio hoy la justicia en Venezuela es fiel a la Constitución o si es fiel al presidente Hugo Chávez, tal como se desprende por las declaraciones entregadas por Eladio Aponte. Mire, decir que si es fiel al presidente Hugo Chávez sería una irresponsabilidad de mi parte como abogado, pero de que es fiel a la Constitución tampoco es fiel a la Constitución. La justicia en Venezuela, aquí son jueces individuales, son jueces que toman decisiones individuales, una adena al Estado de Derecho, otra están apegadas al Estado de Derecho. La misma ministra ha señalado que en situaciones irregulares, el mismo presidente calificó la justicia en Venezuela le dio desplasta, le dio desplazgo, le dio desplazgo, en otra oportunidad le dio que la justicia era como un preservativo, todas estas cosas. Es lo que se ve, se ve aquí, los abogados vemos en una u otras ocasiones las decisiones que se dan. Más obviamente, son aislados o separados, cada juez es un mundo distinto, con una cabeza distinta, y hacen esto. Hacemos una pausa de la noche, cuando regresemos hablaremos de la identificación VIP que Aponte supuestamente entrega a Walid MacLeod, un ciudadano venezolano, detenido en Colombia en el 2010 por narcotráfico y extraditado a este país, a Venezuela. Con esta información ya nos vemos. Julián Isaac, Julián, le quiero preguntar para empezar a hablar de ese tema de Eladio Aponte, pues, ¿cómo llega a usted, esta persona que hoy es noticia en América Latina y cómo logran ustedes sacar el testimonio tan importante que pone nuevamente en boca de agentes de la DEA el gobierno del presidente Hugo Chávez? Bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por invitarnos. Y conoces perfectamente que hay cosas y fuentes que, por supuesto, no se pueden declarar. Esto es parte del compromiso de nosotros cuando instalamos este canal de televisión en los Estados Unidos, en 15 ciudades muy importantes de los Estados Unidos. Es de verdad hacer un canal que ni siquiera es un canal de noticias. Nosotros no somos un canal de noticias, somos un canal de entretenimiento que trata de investigar la opinión pública hispana de los Estados Unidos. Y dentro de nuestra promesa básica siempre está llevar cosas que de verdad sean verdaderamente impactantes, diferentes y que generen opinión. Nos conseguimos y desarrollamos este caso. Decidimos investigarlo, lo conseguimos. Nuestra periodista Beriozka Velasco, quien fue la que condujo este programa, llegó hasta donde estaba Aponte Aponte. Lo convenció de la importancia de dar este tipo de declaración. Y bueno, eso fue lo que quisimos transmitir y compartir el día de ayer. Sí, como el señor Aponte Aponte habla de tantas acusaciones, lo más importante en este caso es si las pruebas están a la vista. ¿Ustedes conocen algunas de las pruebas que se empieza o que empieza a llevar Aponte Aponte a la justicia de Estados Unidos o por lo menos al departamento de la DEA? Sí, él compartió algún tipo de pruebas, por supuesto, con nuestra periodista. Pero cuando estábamos revisando el material que nos trajeron desde allá, nos pareció como que si estuviésemos viendo una película donde alguien que ha cometido varios hechos contra la ley o que uno supone como venezolano que así se están manejando las cosas en nuestro país o en ese país. Verlo cuando lo está narrando el protagonista de los hechos es sinceramente impactante. Es él quien tendrá que demostrar si eso que dijo allí es o no cierto. Es el gobierno venezolano que en vez de estar comenzando a atacar a los medios va a tener, hubiésemos esperado que por lo menos pidiera una investigación más profunda ante los hechos. Así es que nosotros somos, al igual que ustedes, el difusor de este mensaje tan impactante y que ha causado tanto revuelo y tanto interés no solo entre la comunidad venezolana, sino entre la comunidad hispano en general acá en los Estados Unidos. Julián, antes de ir con Patricia Poleo, le pregunto para usted qué fue lo más impactante, lo que no se había escuchado del gobierno de Venezuela, pero que esta vez sale de alguien que estuvo muy cercano, por lo menos en el área de la justicia de este país. ¿Qué fue lo que más lo impactó de esas declaraciones de Ladio Aponte? Bueno, lo que te dije antes, y Patricia también, que está allí, creo que fue víctima de este tipo de situaciones en Venezuela. Lo verdaderamente impactante es cuando sientes que la persona que cometió o dirigió o fue la mano ejecutora o el verdugo de tantas instrucciones que los venezolanos suponen que están ocurriendo en el país, cuando comienza a decirlo él de su propia boca o hacer su confesión frente a una cámara, te confieso que para mí fue verdaderamente impactante y por eso la intención de transmitirlo y transmitirlo de esa forma y hacer que este producto fuese difundido a nivel casi total en los Estados Unidos con cadenas de televisión mucho más importantes, mucho más de mayor permanencia que la nuestra que apenas tiene dos meses y lograr mover esa fibra de opinión hispana dentro de los Estados Unidos con repercusiones en Venezuela fundamentales y muy importante, fue impactante realmente ver cómo él se confesó ante una audiencia de millones de personas en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. De las declaraciones de Eladio Aponte ha llamado la atención que tiene puntos de coincidencia con las declaraciones de Walid MacLeod que se inició a la noche el 3 de noviembre del año 2010. Ambos hablan de personas cercanas al círculo de Hugo Chávez y oficiales de las fuerzas militares y sus vínculos con las mafias del narcotráfico. El exmagistrado Eladio Aponte reconoció que conoce a Walid MacLeod, un empresario de origen sirio, acusado por narcotráfico y que le da órdenes de la justicia venezolana. El único problema, y eso lo voy a decir como en mi defensa, relacionado con el narcotráfico que yo conocí fue este señor MacLeod. También habló de los nexos de miembros del gobierno en el narcotráfico. ¿Quién es ese señor Magino? Un comandante general, digo coronel o general, no sé, y lo mandaron como militar creo que en Brasil. ¿Y estaría en el narcotráfico ese señor? Bueno, el teniente llevaba a la nueva patrulla, al batallón donde estaba Magino. Me llamó el ministro de la defensa para ese entonces, que era Baduel. Me llamó Ángel Silva. Me llamó el general Calvajal. Esa droga venía de Colombia. El exmagistrado señaló... ¿Quién es el gran capo de la droga en Venezuela? Para mí, en estos momentos, es el sal de la droga junto con... Aponte habló así del general Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional de Venezuela. Estas declaraciones coinciden con las que Walid MacLeod le entregó al programa La Noche el 3 de noviembre de 2010. Con el mismo convencimiento de Aponte, MacLeod habla de los nexos del gobierno bolivariano con las mafias, con nombres y... Hay un general que tiene mis empresas, que es el que está manejando mis empresas. Esas empresas, en esos 23 meses, han generado como 130 millones a 140 millones de dólares. Esa plata debería estar depositada en el tribunal y esa plata no está depositada. Esa plata se la robó ese general. Ese general es Néstor Reverol, que es el jefe de la ONA. Walid MacLeod fue entregado a la justicia venezolana por el gobierno de Colombia el pasado 9 de mayo de 2011. Hablemos, diputado Montoya, sobre el caso de este narcotraficante, o por lo menos de quien es acusado de narcotráfico, el señor Walid MacLeod. Este hombre fue detenido en Colombia, en la frontera, en la ciudad fronteriza, en Cúcuta, y fue pedido en extradición por su país, por Venezuela. Se da ese pedido y hoy por hoy este señor se encuentra en las cárceles de la ONA. Ese nexo que tenía este señor acusado de narcotráfico con Eladio Aponte, ¿cuál era y hasta dónde llegaban los vínculos? Bueno, eran unos vínculos muy graves y muy grandes. Cuando era fiscal general militar nacional, el asistente de ese fiscal general nacional era Walid MacLeod, con un carné que él tenía que lo asignaba como eso. Y cuando él llega al Tribunal Supremo de Justicia, lo no había mencionado de su tribunal, o mejor dicho, de eso que él ejercía, que era magistrado del TCJ. Yo no tengo ni una sola duda que Walid MacLeod, Aponte Aponte, y un grupo de oficiales de nuestras fuerzas operaban juntos. Evidentemente, esta investigación se tiene que continuar haciendo e insistir en que nuestro Parlamento no ha querido hacerlo y eso no ha facilitado las cosas. Pero sin duda alguna, Walid MacLeod y Aponte tenían una carrera juntos. Una era de un narco exitoso y el otro era de un juez narcotraficante. Patricia Poleo, en Estados Unidos, hay declaraciones muy similares, casi copiadas o por lo menos calcadas, las mismas palabras y por lo menos son los mismos acusados. ¿Usted cree que hay una comunicación en esta clase de personajes o cada uno habla de un hecho que conoce pero que sencillamente coincide? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que es falso que Aponte Aponte no supiera en lo que andaba Walid MacLeod. ¿Por qué? Porque se hicieron muchas investigaciones periodísticas donde se hablaba de estos hermanos, de los hermanos MacLeod, se hablaba de las relaciones que tenían en Carabobo con la Fuerza Armada. Incluso yo llegué a publicar en el año 2008 con nombre y apellido quiénes eran los escoltas asignados por la DICIP, quiénes eran los escoltas que le había asignado la Dirección de Inteligencia Militar y quiénes eran los oficiales en Carabobo. Estamos hablando de rangos más grandes que colaboraban con Walid MacLeod y se beneficiaban de esto. La cantidad, todo lo que ha dicho el diputado Julio Montoya, que además está documentado, tiene que ver con la historia pública que ya se conocía de las actividades de MacLeod. De manera que alguien que fue fiscal general militar y además fue presidente de la sala penal de Tribunal Supremo de Justicia no puede decir que él desconocía quién era MacLeod, cuando los periodistas todos lo sabíamos. Antes de que se le hiciera el añalamiento a su casa, antes de que se le detuviera, ya se hablaba de las actividades ilícitas de Walid MacLeod y Walid MacLeod no estaba periodista. Hay un periodista muerto en el estado Carabobo que se le responsabiliza de esto a los MacLeod porque denunciaba también las actividades. Entonces él no puede decir y no puede zafarse de esta responsabilidad porque él sabía en lo que andaba. Ahora, los datos que él da, por ejemplo, el caso de Néstor Reverol, que es el director de la ONA, también se han hecho reportajes e investigaciones periodísticas. Y quien le manejó los bienes incautados a Walid MacLeod, después de que se hizo el allanamiento y se incautaron los 400 kilos de drogas, fue este personaje que además distribuyó los bienes de Walid MacLeod entre sus amigos y se benefició de esto. Hay informaciones que hablan de cómo el general Reverol hace y deshace con la droga que se incauta y con el tráfico de drogas también en Venezuela. De manera que yo no creo que haya comunicación, es que simplemente esos son los nombres de quienes están metidos en el tráfico de drogas en Venezuela y el nombre de Clíber Alcalá Cordones incluso ha aparecido aquí en los organismos de investigación de Estados Unidos. Y fíjate que es una de las personas que hoy reacciona, una de las personas que reaccionó hoy a las declaraciones de Aponte a Aponte, precisamente Clíber Alcalá Cordones. Hacemos la segunda pausa en la noche cuando regresemos. Más detalles del caso Aponte, un caso que vuelve a poner al gobierno de Hugo Chávez en la voz de agentes de la DEA. Con esta información ya lo vemos. ¡Gracias!